¿Por qué el culpable lo dejaron ir y mi hermano tuvieron que pasar por liberación del cuerpo? ¿Por qué no nos dejaron después? Si teníamos bastante dolor con lo que había pasado. Es una injusticia. Queremos ayuda. Queremos justicia. Queremos justicia. Porque no vamos a parar. Justicia. 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 No vamos a parar aquí. Queremos que nos dañen. Justicia. No hay gente que está desolando. Queremos ayuda. Es mucho lo que están haciendo. Cuando yo estaba aquí, el hombre que pasó a mi hermano, ¿por qué no está presente? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Por qué? Si él estaba detenido, mi hermano lo hicieron pasar por muchas cosas para poder no ser sugeridos. ¿Por qué lo hicieron? Si ellos caían al poder para entenderlos hasta que no se aclararan. Bueno, Giuseppe. Buenas noches. ¿Ya? Buenas noches. ¿Cómo se fue?